Música Comenzamos en el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con lengua inglesa, con un programa especial, con un tema abierto, sobre fiestas, tales como Halloween, que se ha celebrado el 31 de octubre, y otras. Gracias. Bueno, nos acompaña hoy la profesora Laura Alba, buenos días, y también la profesora Gretchen Dobrot, como siempre, buenos días. Buenos días. Y tenemos dos invitados, dos invitados especiales a los que tenemos que dar la bienvenida y las gracias por estar hoy con nosotros. Estos invitados son dos profesores del Colegio Americano de Madrid, son doctores en Humanidades, y se trata de Dan Freeborn, buenos días, y también de Jim Mickelson, buenos días. Bien, como digo, vamos a hacer una explicación de aspectos culturales y contrastes con fiestas españolas, pero la novedad del espacio de hoy es que será en inglés. Bueno, nuestros oyentes tendrán que estar un poquito más atentos, se intentará hacer despacio, y también se resumirá lo que aquí se diga, pues para aquellos que no puedan captarlo todo. ¿Es así, verdad? Sí, pero es muy importante que los alumnos escuchen a nativo hablantes y que tengan esta oportunidad, que puedan escuchar entrevistas, porque cuanto más exposición tengan a la lengua oral, pues mejor para poder ellos producirla también, ¿no? ¿De qué fiestas vamos a hablar? He hablado de Halloween, pero también creo que vamos a hablar de otras. Pues también hablaremos de Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, que además dentro de unas dos semanas, bueno, no, la semana que viene se va a celebrar, ¿no? En noviembre, sí. Que ahora les contaremos en inglés cuándo se celebra. Y también les placeraremos algunas preguntas a estos profesores sobre, bueno, su origen, dónde estudiaron, son profesores de lengua y literatura inglesa, lo cual es muy interesante para los alumnos de nuestra carrera. Pues yo creo que debemos empezar precisamente con eso, con esta pequeña entrevista previa, entrar en el tema de las fiestas, bueno, para conocer un poco más a los dos invitados que hoy nos acompañan. Pues podemos empezar con ella. Ok, before we start talking about the holidays that we celebrate in the States, why don't you, if it's all right, why don't you tell us a little bit about yourselves, ok, so which one of you would like to begin? How about you, Dan Freeborn? Well, I come from Kansas, which is directly in the middle of the United States, and I came to Madrid from Milan, Italy, where I was teaching at the American school there. And I've been in Madrid now for, this is my fourth year, and still. And how long have you been teaching then in Europe? Six years. Six years, ok. And where did you study in the States, where? My university education was in Idaho at Northwest Nazarene College, and then I studied my master's program in Santa Fe, New Mexico. At St. John's College. And what made you decide to come to Spain? Well, I had a friend, Jim Mickelson, who was living here. We were teaching together in Milan, and he moved here one year before I did, and a position just opened up. Ok. And what about you, Jim? What brought you to Spain? Well, I had heard that there's nice weather in Madrid, to start with, but better than Milano, which is where I was before. And I'm afraid that these stories that Dan tells and that I tell will sound very much alike, because we both went to the same undergraduate institute, but at different times. We did master's programs at the same school, but at different times. We both taught in Italy, in Milano, and we've both now been here for some time. So my story is much like Dan's, except that I've been here in Europe one year longer. So you have similar biographies. It seems so, yes. You're also from Kansas? Well, I'm from Seattle originally, which is a little ways west. The west coast. Yes, uh-huh. Yo creo que, bueno, podríamos resumir un poco esta primera parte de la entrevista. Sí, ha sido, bueno, la parte introductoria, preguntándoles sobre sus orígenes. El profesor Freeborn es de Kansas, el profesor Mickelson es de Seattle, y nos contaban que los dos tienen una historia similar, pues, los dos han estudiado en las mismas universidades, pero a tiempos diferentes, porque tienen distintas edades. Y, por otro lado, los dos han trabajado en Europa como profesores de inglés, de lengua y literatura inglesa, primero en Milán y después aquí en Madrid, donde están ahora. So, yeah, now we're going to continue and we're going to now talk about the festivities. So, Mr. Mickelson, what were your first impressions as an American in Madrid? My first impressions came at about 2 o'clock in the morning. I had driven my car from Milan to Madrid and I was driving down Gran Via and it was crowded. At 2 o'clock in the morning. That's different. Very different from Milano and very different from Seattle. Yes. The nightlife here, I think, was the most stunning difference for me. And did you find it difficult to adapt to the customs and everyday life of the Spaniards? Yes, in some ways. That particular point right there about nightlife, I've never been able to stay out much later than midnight. So you don't like that? I don't mind it. It's not a question of liking. I just get tired. I just can't stay up. I can't do it. I don't know why. Okay. All right. How about you, Mr. Freeborn? Did you have problems getting used to the eating schedule? That's precisely what I was thinking about, actually. I wouldn't know much about the nightlife because I never participated in that anyway, whatever city I was living in. But I do like to go out to eat a lot. And my first impression was that all the restaurants were permanently closed in Madrid because every time I wanted to eat at 7, the restaurants didn't open until 8 or 9. And then I thought all the restaurants were going to go out of business because when I was eating there, no one was there. And one night I happened to stay until 10 o'clock and there was a mad rush of people. Well, you say you don't stay out late, but if you want to have dinner in Madrid, you necessarily have to participate in that. I've become a night person. Right, right. Unless you go to McDonald's. Or unless I cook for myself, which is why I still have become a night person. Well, one thing I was wondering is the fact that the American school is in the suburbs of Madrid, on the outskirts of Madrid. Do you find that you are isolated sometimes from the social life of people who live in the center of the city? Or do you participate in activities that Spaniards normally participate in? I think being in the suburbs has its advantages if you don't like to traffic in the nightlife. But I also think that for the cultural things that one might do in Madrid, it does present some minor obstacles in any case. To get into the Thiessen or the Reina Sofia or just to go to a different kind of a restaurant, you end up having to expend some energy to get into the city. It has its disadvantages for sure. Now, do you both drive? Yeah, do you both drive? Yes, and that's a problem. This is not the United States for parking and everything. Bueno, hacemos un resumen. Yo creo que sí, porque además veo que están muy animados y para que los oyentes también, aquellos que ya han perdido, bueno, puedan participar de ello. Sí, les preguntábamos principalmente sobre sus primeras impresiones aquí en Madrid como extranjeros, como gente americana y además también el contraste que ellos encontraron con Milán, porque estaban antes en Milán. Y el doctor Mickelson nos dice que una de las cosas que más le impresionó es que entró a Madrid a las 2 de la mañana por la Gran Vía y estaba llena de gente, cosa que eso no pasa en otros países. Y el profesor Freeborn nos dice también que una de las cosas que le costó más fue los horarios de comida, que son totalmente distintos a los norteamericanos, porque él quería comer a las 6, 7 de la tarde y estaban todos los restaurantes cerrados. Y entonces pues creía que los dueños de los restaurantes se iban a fundir porque no iban a ganar dinero si la gente, pero después se dio cuenta que después de las 10 de la noche era cuando se llenaban. Bueno, y entonces ahora sí, vamos a ir a hablar de Halloween y de Thanksgiving en particular, de estas dos. Entonces, voy a ir a un tema específico de diferentes celebraciones, como Halloween y Thanksgiving. ¿Puedes decirnos algo sobre estas festividades, Mr. Freeborn, en tu país, en los Estados Unidos? Bueno, voy a enfocar en Halloween, creo, porque por algún motivo, es siempre mi favorita de la noche, sobre todo el Christmas y sobre todo mi propio cumpleaños, probablemente. Y para mí, cuando pienso de Halloween, creo, en la noche de la noche, creo que era la noche de la noche de la noche cuando la imaginación es tan libre y tan libre y tan libre y tan libre y tan libre. And at school, what I remember mostly was looking forward to the costume parade Where all the students would walk around the entire elementary school from class to class Showing off whatever you had dressed up as And that's probably the tradition that's most obvious in America for Halloween Is dressing up as some character or whatever it was And that was exciting Absolutely How about trick-or-treating? And then after school, after you've shown off your costume Then you go with some friends or with parents house to house And ask, say, trick-or-treat, you know, and ask for candy And then when you get home you compare who has the most candy And trade candy But you treat it all up And then you get sick And then you forget about that by next Halloween You do it all over again I remember, because I have a brother and a sister as well, we would come home after Halloween After trick-or-treating and sit on the floor in the living room and negotiate Absolutely The different types of candy And have very heated arguments about who was going to get what And then, of course, my mother would take everything away from us and ration it out I don't know if that happened in your household And I think mothers felt successful if they had rationed it long enough that it all went bad Before you had a chance to eat it Some of it did, actually Okay, and what about Thanksgiving? Mr. Mickelson Okay, Thanksgiving in the U.S. is pretty much celebrated the same everywhere In part because the society is so mobile that you don't get the regional distinctions so clearly established And, for example, we all are taught, no matter what state we're born in, that when the pilgrims came and landed at Plymouth Rock They celebrated the first Thanksgiving with the Native American population there And they ate the local bird, which was a turkey And since that time, everyone must have a turkey Which many people do not like Which many people do not like It's the one time of the year, in fact I remember distinctly eating that particular kind of bird And you just... But you grow up thinking in a way that without the turkey, you don't really have the holiday Thanksgiving, yeah It seems so strange But it's a time maybe more than the specific meal It seemed maybe even more important than Christmas for family gatherings There was a real opportunity, it seemed, for the extended family in the U.S. Which is often spread out so far To gather for a shorter time, usually, than the Christmas holiday You had the traditional third Thursday in the month, I believe it is And that marked a four-day weekend perpetually And that was the time when, I know, growing up myself When I would be able to see my extended family My grandfather and grandmother and aunts and uncles That I didn't see any other time of the year So it was a special time for me in that regard I think also there's an important ritual on Thanksgiving Day Which is, after you have your meal, everyone watches football That's absolutely right And I don't know if this has always been that way But that's all I can ever remember Is that, unfortunately, all the women would collect You would clear the table and clean up the kitchen And the men would go and unbuckle their belt And sit on the sofa and watch football Bueno, vamos a resumir esta parte Les preguntábamos sobre estas festividades Sobre Thanksgiving y Halloween Y el profesor Freeborn habló de Halloween Que para él fue, era su celebración favorita Pues cuando era pequeño Le causaba mucha ilusión el vestirse o con un disfraz Y salir a, como se hace allí Que iban los niños casa por casa Diciendo trick or treat Que lo que quieren es que les den Bueno, normalmente toda la gente tiene preparados Sus caramelos o dulces Y se les da, se ponen ellos en una cajita O en lo que tengan Y después vuelven a su casa Y era también emocionante El intercambiarse los dulces con sus hermanos O con los vecinos O con amigos Lo que sea Y después el profesor Mickelson Habló de la celebración de Acción de Gracias O Thanksgiving Que allí en Estados Unidos Es más importante casi que Navidad Porque es un momento, un día especial Que es el tercer jueves de noviembre Donde se reúne toda la familia Y es una oportunidad para estar con los miembros De la familia extendida Digamos, los tíos, los abuelos Que vienen o se desplazan de un lugar a otro Para reunirse, ¿no? A mí me gustaría hacerles una pregunta O que, bueno, que se la trasladarais Porque yo creo que Halloween es una fiesta Que, bien por las películas Bien porque de alguna manera ha entrado en España Aunque sea de una manera diferente Pero se conoce Pero la fiesta de Acción de Gracias Para nosotros no se sabe muy bien Qué se celebra aparte de reunir la familia ¿Qué es lo que se celebra en la fiesta de Acción de Gracias? ¿Hay un motivo religioso? No es una fiesta religiosa No es simplemente familiar ¿Qué es exactamente? Isabel is saying that She would like to know What is it that you're really celebrating For Thanksgiving? Because we don't know that in Spain And so what is it that you really What are you celebrating on that day? Why is it that it's so important? Well, it is something like a saint day A patron saint of a city Or a country where you've got a Puritan establishment Which is Protestant in its denomination And the idea was clearly That God had delivered these early settlers From the ravages of winter And the crossing of the Atlantic And it was an opportunity for them To thank their God for their survival And I think those roots are so deeply planted in the soil That only until recently Has the idea been a little bit more secularized By football matches on that day And it's taken on a more secular tone But it's predominantly a religious holiday I would just like to say also I think that for Spaniards to understand The celebration a little bit better It could be compared to their Fiestas del Pueblo In the sense that It commemorates the collecting of the harvest And it's the end of It's when the crops and the harvesting is done And they do this in Spain as well With the matanza And they celebrate this opulence And the food that they have And I think in that sense it's very similar Because most of the fiestas in Spain Are in September And I would say if you Maybe it's a little bit far-fetched But I think it's very similar Yo creo que Gretchen puede mejor resumir esta parte Porque ella está, si hablando como norteamericana Sabe mejor a ver de los orígenes De los que habló el profesor Mickelson Bueno, para nosotros es una fiesta En principio poco comercial, creo Es una fiesta familiar Que en su origen fue menos secular Es más secular ahora Con lo del fútbol Y las celebraciones Bueno, es un momento que tenemos Para reunirnos con la familia Y en su día era Pues era un religioso Porque dábamos gracias a Dios Por proveernos del maíz Y de... Sí, no, no Que me parece curioso Ya se entiende que una fiesta de acción de gracias Supone que es gracias a Dios Lo que me llama la atención Y lo que supongo que nos llama la atención A todos los españoles Que son muchas confesiones religiosas Diferentes Y todas dan la acción de gracias A la vez y en el mismo día Eso es algo muy especial Sí, porque lo que explicaba el profesor Mickelson Es que con el tiempo se ha vuelto más secular O sea, ya independiente de la religión Entonces es... Que Navidad no Navidad ya es más religiosa Porque, por ejemplo Los judíos en Estados Unidos No festejan la Navidad Sin embargo, todo el mundo Sí que festeja Thanksgiving Sea de la religión que sea De hecho, no se celebran un día determinado Siempre en el penúltimo jueves Para que todo el mundo pueda Coger ese fin de semana de cuatro días Y estar... Y estar juntos Eso es Aunque hemos dicho que vamos a hablar De estas dos fiestas Principalmente Nos queda muy poco tiempo Me gustaría que Aunque sea una pincelada Hablar un poquito también De lo que es la Navidad Ya que la hemos nombrado Aunque sea con una pincelada Pues cada uno de ellos So, she would like you to Explain a little bit To us About the... You know, about Christmas And in what ways Is it similar to our celebration Or is it different? Well, I think In the United States It's a little difficult To generalize too much Because the diversity Of Christian denominations Is sufficient To make it really Quite different How it's practiced There are Orthodox Christians There are Catholics And Protestants Of different kinds And so the traditions Really vary according to In many cases For example The Greek Orthodox Christians Will celebrate it The same as Those in Greece And so forth But I would say That the American traditions When I think of The Protestant side That's not tied to Maybe directly Another country Is The ones that seem Really American That show up in films Such as A Christmas story And this kind of thing Is going to see Santa Claus at the mall For example This becomes A really American Tradition You know, many of the Other things we do Are similar to What other people do But I think Maybe some of the Commercialization Of Christmas in America Is more typical More typical Yes, it's I would have to agree With Dan on that That when When I think of Christmas in the States I think Mostly of Of buying Presents And buying presents For that particular day And opening them It becomes In fact The entire Holiday is marked By the success Of the Of the marketplace And how Sales are doing We find this out Right before The Christmas Holiday And in one way That we are different Is that we celebrate The Three Wise Men Day Los Reyes Magos Which they don't No se celebra No Y bueno Justamente Lo que estaba Diciendo Es que Aquí en España Como sabemos Se celebra O es una celebración Muy importante La de los Reyes Magos Que en Estados Unidos No Para nada O sea Ni siquiera La conocen Y lo importante Allí es La Navidad Que contaba El Profesor Freeborn Que se Festeja En cada Religión Cristiana Por supuesto De forma Diferente Según la tradición Pero la típica Es la de Bueno Santa Claus O sea Papá Noel Con En el En el Centro comercial Yo creo que La Navidad De todas maneras La Navidad Norteamericana Quiero decir En algo Bastante más cercano De hecho Nosotros Prácticamente Todas las Nochebuenas Vemos que bello es vivir Porque En una película Nos pasan Todas las Nochebuenas O todos los días de Navidad Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por habernos acompañado Nuestro tiempo Se ha acabado Profesor Freeborn Profesor Mickelson Y por supuesto Las dos profesoras Que siempre nos acompañan Muchísimas gracias Gracias Buenos días